Dejaré mi tierra por ti, Dejaré mis campos y me iré, No lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín, Y con tus recuerdos partiré, No lejos de aquí. De día viviré, pensando en tu sonrisa, Que de noche las estrellas me acompañarán, Serás como una luz, que alumbre mi camino, Y me voy pero te juro que mañana volví. Aguantir un beso y una flor, Te quiero una caricia y un cañón, Convivir el equipaje, para dar la rueda, Las piedras pesan en el corazón. Más allá, del mar habrá un lugar, La presión cada mañana, mis tiempas, Forjarán el destino, las piedras del camino, Lo que nos has querido, siempre te darás. Más allá, del mar habrá un lugar, Buscaré un lugar para ti, Buscaré un lugar, Y con mis manos y con tu amor, Buscaré encontrar otra ilusión, Recuerdo que aquí, El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas que te guanyarán, serás como la luz que alumbra mi camino, el dolor y el dolor que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un tanqueo, una caricia y un adiós, el ligero equipaje para tan largo viaje, las venas venan en el corazón. Más allá, el mar adentro, el beso y una bella, un día más, por crear mi destino, las piernas del camino, lo que nos has querido siempre quedarás.